¡Hey! Buenas a todos gente, ¿qué tal? Soy Mario y que estamos aquí en un nuevo vídeo de la Superliga, chicos. Vuelve nuestro gran modo de agarrar a la pola de excelencia en el canal. La verdad que os está gustando muchísimo. Muchísimas gracias a todos por el apoyo, por ver esta gran serie y por todo lo que estáis haciendo en el canal, que la verdad, pues muchísimas gracias de corazón. Y bueno, pues antes de empezar el episodio de hoy, que ya os digo que viene cargadito, pues nada, solo deciros que ya sabéis que aún sigue en pie lo de poderme hacer preguntas por Twitter. Sabéis que podéis ir a Twitter y dejarme con el hashtag 10khype de Maverick, pues todas las preguntas que queráis. Ya ha habido muchísimas preguntas, así que muchas gracias a todos los que estáis participando para ese gran especial de 10.000, que no sé cuánto faltará. Mucha gente me pregunta que cuánto falta, pues no sé, sinceramente de... No sé, creo que unas dos semanas o tres puede que ya lleguemos, o no, no sé, quién sabe. Esto nunca se sabe, ¿no? Puedes intuirlo, pero de momento el canal ya va bien, va subiendo poquito a poco y muchas gracias a todos los que ponéis siempre cositas buenas en los comentarios. Y bueno, nada chicos, vamos a seguir con el episodio de hoy porque tenemos el episodio bastante cargadito. Comencemos con este partido contra la Roma, que como veis la Roma pues va a la quinta, o sea, no va nada mal. La Roma parece que está haciendo un buen inicio de temporada, está ahí entre el Barça y el Real Madrid. Y la verdad que es un partido bastante importante porque la Roma si ganase, no sé contra quién juega el Atlético y el Barça, pero se podría poner incluso tercero de esta Superliga. Pero es que luego vienen dos enfrentamientos que, bueno, tenemos al Sevilla, que también va a ser un partido bastante difícil, seguro, y tenemos al América en la Copa contra el cual jugaremos el último partido del episodio de hoy, chicos. Así que se viene un episodio bastante, bastante, con bastante salsilla, ¿no? Podríamos decir. Así que vemos qué acaba pasando, chicos, pero sin más dilación vamos a ir con este primer partido contra la Roma. Bienvenidos al Olímpico de Roma, chicos. Tenemos por delante un auténtico partidazo. La Roma que se enfrenta al Manchester United, el líder de la Superliga. La Roma que también ha comenzado bastante bien esta temporada, está por los puestos primeros de esta gran Superliga. Y como veis, pues ahí está la Roma quinta. Si ganas este partido podría incluso ponerse tercera. Así que partido importantísima para los romanos. Y vamos allá con el partido, chicos. Comenzamos con ocasiones de la Roma. Un gran centro por la banda de Perotti. Y la defensa de United que tenía que sacar ese balón rapidísimo porque era muy, pero que muy peligroso. Esa tan que metía este pase en profundidad para Griezmann. Y el paradón del portero de la Roma muy bien bajo palos. Teníamos ya por aquí minuto 45 casi acabando en la primera parte. Un tiro lejano de Pogba que finalmente separaba el portero de la Roma. Bastante fácil y aquí descuido, descomunal de la defensa del Manchester. Pero que con toda la suerte del mundo ese gol, pues finalmente no se metió porque rebotó en el palo. Minuto 90 y ojo porque el United iba a tener la última del partido. Asensio iba a estar delante del portero. Asensio que sí quería ir. Asensio quedaba con la derecha. El portero que se da paraba, chicos. Y se acababa el partido. Última ocasión que había tenido el United para poder llevarse esta victoria. Pero prácticamente en el último segundo y última jugada. Pero Asensio que le daba con la pierna mala, con la pierna derecha, con su menos buena. Y finalmente pues el portero que había hecho un pedazo de partido impresionante paraba ese tiro. Y pues reparto de puntos. Un puntito para la Roma, un puntito para la United. Y vamos a ver si sigue ahí arriba o no. Bueno, partido bastante complicado contra la Roma. Hay que decir que la Roma jugó bien, defendió bien. Y cuando atacó llegó con peligro en algunas ocasiones. Y nosotros pues no sé, en ataque estábamos como bastante espesos. No encontramos muy bien la forma de jugar. Zlatan no aparecía mucho. Lo tenían bastante tapado. Ya que la Roma pues jugaba con defensa de 3 y tenía todo el rato gente encima Zlatan. Y no sé, ese tener 5 personas dentro del medio campo pues nos jodió bastante. No podíamos hacer absolutamente nada. Cualquier jugador que pillaba el balón pues tenía rápido mucha presión encima. No había muchos espacios. Y cuando intentamos jugar por banda, pues no sé, Inquitarian y Martian. La verdad que no tenían mucho el día. Y pues no pudimos hacer gol chicos. Y bueno, un empate que al menos, oye, no hemos perdido. Y seguimos siendo los primeros como veis. Aunque tenemos ahí al Bayern oliéndonos el cogote a un punto. Y el Barça y el Atlético de Madrid y el Madrid pues que se van acercando poquito a poco. Aunque bueno, aún le faltan un par de puntos. El único que se nos acerca es el Bayern. Y vamos a ver porque el Sevilla va mal. El Sevilla va el antepenúltimo, perdón. Y obviamente pues necesitará ganar. Yo sinceramente creo que va a ser un partido difícil. Pero bueno, ya empiezan a ir abajo los equipos que yo iba diciendo. Como el Mónaco, el Milan, el Sevilla. Que yo ya dije, el Nápoles falta por ahí también que baje un poco. Son los equipos que yo he apostado porque fueran los que más papeletas tuvieran para bajar. Pero en el momento de esos, el único que está en descenso es el Sevilla. Y me parece bastante raro que esté el Tottenham ahí y el Chelsea. Ya que tienen bastante buen equipo. Pero de momento están ahí. La Juve que parece que ya ha salido del pozo. La Juve que ya empieza a ganar partidos. Ya se ha puesto las pilas. Y ya está la novena. Así que veremos cuánto dura esto, chicos. Sin más dilación vamos a jugar este gran partido contra el Sevilla. Bueno chicos, estamos de aquí en Old Trafford. Y tenemos por ante un partidazo. Manchester United contra Sevilla Football Club. Así que vamos a ver qué tal nos depara este partido. El Sevilla que no está teniendo un buen comienzo de Superliga. Ya sabéis, va el antepenúltimo de esta gran Superliga. El United que por su parte pues sigue el primero. Así que vamos a ver qué nos depara este partido. Vamos allá con las primeras ocasiones. Le va a tener el United. Poco va a que juega con Griezmann. Griezmann para Martial rapidísimo. Y Martial que intentaba el tiro. Pero muy buena parada. De Soria bajo palos. Otra jugada más por aquí del United. Le va a tener Inquitarian para Fosu. Pensar que no se lo pensaba dos veces. Y ojo que si llega a meter eso, madre mía. El agujero que hace la portería es poco. Aquí otra gran jugada que sacaba bajo palos la defensa del Sevilla. Y ojo porque estamos en el minuto. Ya 58 de partido. Y Goretzka va a tener este pase para Griezmann. Y Griezmann que de primeras no se lo pensaba. Y vaya golazo que marcaba el gringuito. Vaya golazo del francés. Madre mía. Estos últimos partidos que sí que están metiendo bastantes goles. Y como ya sabéis. Si visteis el anterior capítulo. Pues aquí otro golito más del gringuito. Buena jugada. Goretzka para Griezmann de primeras. Y otra vez de primeras Griezmann. Un auténtico golazo hay que decirlo. Espectacular el francés como está estos últimos partidos. El tiro descomunal. Soria que no puede hacer absolutamente nada. Es imposible que llegue ahí. Y la verdad que pues nada. Celebración típica de Griezmann. Y a otra cosa. Mariposa. Estábamos ya al minuto 81. Carrera larguísima de Lingard. Lingard que iba a poner el centro. El segundo palo. No había nadie. Y Rashford que remataba. Ese gran tiro para poner el 2 a 0 en el marcador. Y dar casi casi pues la victoria al Manchester. Estábamos ya al minuto 82. El Sevilla tenía que hacer vamos. Un milagro para intentar remontar este partido. Pero muy buena jugada de Lingard. Que aguantaba ese balón. Ponía el centro al segundo palo. Y ojo porque se venía el gran gol. De esta Superliga. Porque sacábamos el córner. Y Ander Herrera que había entrado nuevo. Como veis. Pues que corría con el balón. El portero que no estaba. Ander Herrera que no se lo pensaba dos veces. Chutaba. Y el balón que entraba casi desde 40 metros. Y 3 a 0 para el United. Golazo hay que decirlo. Y bueno pues. Suerte que tuvo Ander Herrera. Que había salido fresco. La defensa del Sevilla. Porque estaba ya bastante cansadita. No podía llegar ese balón. Y Ander Herrera que han sopensado dos veces. Chutó desde medio campo. Y pues metió. Básicamente uno de los golazos de esta Superliga. Aunque tampoco es que hubiera sido nada del otro mundo. Pero oye. Meter desde 40 metros. Aunque no haya portero. Pues no es fácil. Así que finalmente. Pues 3 a 0. Y 3 puntos para el United más. Para seguir a ir líderes. Bueno. Pues que ha decidido este gran partido contra el Sevilla. La verdad que la primera partida nos costó bastante. Hay que decir que el Sevilla jugó bastante bien. Pero la segunda nos soldamos muchísimo más. Empezamos a tener esas ocasiones. Y Griezmann abrió la lata con ese golazo. Y luego pues vienen los demás. 3 a 0 al Sevilla al final. Y con ese golazo de Ander Herrera. Desde casi medio campo. Desde unos 40 metros o algo así. O sea que golazo. Dos golazos que vimos en ese partido. El de Griezmann también estuvo bastante chulo. Además de primeras le dio. Y bueno. Vamos a ver qué tal va. Porque como ya sabéis. Pues nos tocamos contra el América en la Copa. Y por lo que veo. Pues mira. A la Juve le ha tocado el Lyon. Le ha ganado 3 a 0. A la Mila le tocó el Wolfsburgo. Y ha perdido 1 a 3. El Sevilla que ha ganado 2 a 1 a Tigres. Y el Vecica que ha perdido 1 a 2 contra el Schalke. Así que vamos a ver. Qué tal nos va a nosotros contra América. Estamos en la Ronda 3. Así que sin más dilación. Vamos a jugar contra los mexicanos. Vamos a ver qué nivel tiene el América. Y a ver si nos puede plantar cara. O le pasamos por encima. Vamos con el gran partido del episodio de hoy chicos. Manchester United contra América. Primer equipo sudamericano. Al que nos enfrentamos en esta gran Superliga. Vamos a ver qué puede hacer el equipo mexicano. Y pues bueno. Primer partido que jugamos contra un equipo sudamericano. Es la Copa. No es la Superliga. Pero vamos a ver qué tal. Por esta parte del grupo. La verdad que hay equipos bastante fuertes. Así que vamos a ver qué vamos a hacer contra América. Chicos. Vamos a tener aquí las primeras ocasiones. Que ojo. Que le iba a tener el América. Y muy, muy, muy peligrosa. Porque básicamente si me llegase por DGEA. Pues ya nos hubieran metido el 1 a 0. Otro gol que tapábamos más con la defensa. Muy bien. La defensa de United comenzando. Rashford que iba a tocar para Valencia. André Reyes que iba a tener. Y pues paradón del portero del América. La verdad que iba a estar muy bien en este partido. Pero minuto 35. Y va a llegar a esta gran jugada de Toliso para Young. Young que hacía el amago. El tiro. Y el golazo. Porque auténtico golazo del inglés. Cómo se la saca. La verdad que la defensa de la América. La volvió un poco loca con ese recorte. Aquí como veis. El pase de Toliso. Muy bien entrando Young. El, bueno. El recorte que le hace es espectacular. La defensa de la América. Y cómo la pone al palo largo. Imposible para el portero. La verdad que muy bien Ashley Young. Y muy bien ese pase de Toliso. Buena jugada entre los dos jugadores del United. Y seguimos. Estamos ya en la segunda parte. Minuto 55 de partido. Y ojo porque Slata iba a tener una de las suyas. Pero el porteo de la América. Otra vez muy bien bajo palos en este partido. Pues se hacía un parado más. Y ojo con esta jugada. Porque Wilson la iba a llevar por banda. Wilson que iba a seguir. Wilson que iba a poner el centro. Segundo paro. Y Inquietarian. Madre mía. Inquietarian que la mandaba al palo chicos. Pero no le importaba. Porque ganábamos 1-0. Pasamos a la siguiente ronda. Y eliminamos a la América. Para seguir en esta copa alemana. Bueno. Finalmente ganamos a la América. La verdad que sufriendo bastante. Solo 1-0. Y bueno. Sí que es verdad que no íbamos con todos titulares. Ni mucho menos. Pero. Ganamos el partido que es lo importante. Y como veis. Pues. El Etic de Bilbao. Que ganó 2-1 a la Roma. El Barça. Que ganó 1-0. Al Chelsea. Y ojo. Porque el Dortmund. Eliminó al León de Múnich. 2-1. Así que. Un equipo grande menos. Y por el otro lado. Pues bueno. Ya lo hemos visto antes. Pero. Básicamente. Pasan Wolfsburgo. Jupe. Sevilla. Y Schalke. 0-4. Así que veremos quién nos toca en la siguiente ronda. Pero de momento hemos llegado a la América. Que la verdad que lo hizo bastante bien. Hay que decirlo. Y no me di cuenta hasta el final. Pero. En la América. Jugaba con 5 defensas. Y no me di cuenta hasta el final. Al final. Que. Con 5 defensas. Pero finalmente. Pues sí. Así que. Para acabar el episodio. Chicos. Vamos a ver. Qué tal va la Superliga. De momento. Ya sabéis. Vamos. Primeros. El Bayern de Múnich. Porque ha pinchado de nuevo. Y ahora ya son 4 los puntos que le sacamos. Y por arriba. Pues nos sigue. Atlético Madrid. Barça. Y Real Madrid. Y también el Liverpool. Por ahí. Junto con el Arsenal. Y luego. Pues por abajo. La lucha está entre. Chelsea. Sevilla. Mónaco. Milan. Tottenham. Y quizá. Pues también. El Nápoles. Y el PSG. Así que. Vamos a ver. Qué tal va la segunda división. De la Superliga. Porque ya sabéis. Que bueno. Pues. Había un equipito. Que no había ganado. Aún ningún partido. Vamos a ver. Si River. Por fin. Ha ganado. Un partido. En la segunda división. De la Superliga. What? ¿Qué? Hola. Vale. Esto está. ¿Por qué pone que Boca Juniors. No ha ganado ningún partido? No entiendo nada. Esto. Esto se ha bugueado. O sea. A ver. A ver. Boca Juniors. Te llevaba a cuatro victorias. O algo así. O sea. O es que las. Creo que en la segunda división. De Alemania. Se hace algo raro. De dos vueltas. O algo así. No entiendo nada. Sinceramente. El Villarreal iba primero. De repente va al tercero. Bueno. Eso lo puedo entender. El Bayern 0-4. Que ha subido. El Inter de Milan. También por ahí. Que parecía que iba a subir. Pero. Boca Juniors iba el 15. O el 16. O algo así. Pero llevaba cuatro victorias. Recuerdo. O sea. No entiendo ahora. Boca Juniors. De repente. No ha ganado ningún partido. River Plate. Por fin. Ha ganado un partido. Pero. Pero no. No entiendo nada. O sea. Soy yo el único que se ha dado cuenta. De que esto. Algo pasa raro. O qué. O sea. No sé. No entiendo nada. Pero. Ahora de repente. Pues Boca Juniors lleva cero victorias. Y pues ya está. Pues River ha conseguido una victoria. Por fin. Y Boca. Pues parece que no ha ganado ningún partido. No sé realmente por qué. Porque llevaba cuatro victorias. O tres. Que yo recordase. Pero. Pues de repente no lleva ninguna. Chicos. No sé. Qué coño ha pasado. La verdad. Si alguien. Me lo puede decir en comentarios. No sé. Si es que en la segunda liga de la. De Alemania. Se hace algo raro. En plan. Segunda vuelta. O liguilla. Como hacéis allí en Sudamérica. O no sé. Cómo va. Pero. Ahí pone que. No ha ganado ningún partido. Boca Juniors. Así que. Veremos qué pasa en los siguientes capítulos. Chicos. Espero que os haya encantado. Y nos vemos en la siguiente. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!